Con esta fotografía, Jennifer López nos anunció vía Instagram que finalmente se casó con Ben Affleck. Después de no haber concretado su matrimonio 20 años atrás, J-Lo publicó una instantánea suya la mañana después de casarse, mandándonos a leer su blog, en donde subió material inédito de su esperada boda. ¡Bennifer está de vuelta con fuerza! Uno de los actores latinoamericanos más pedidos últimamente es el mexicano Alejandro Speitzer, que hace unos días atrás nos sorprendió subiendo una foto a su cuenta de Instagram, en la que se le puede ver bastante feliz al lado de una nueva chica. Muchos sostienen que podría ser su nuevo interés amoroso, confirmando los rumores de que terminó su breve relación amorosa con Shannon de Lima, después de haber estado también con la popularísima actriz española Esther Expósito. ¿Tú qué opinas? Y prepárense los amantes de High School Musical, porque algo traman sus protagonistas. Zac Efron emocionó a su fanaticada tras subir esta fotografía a su cuenta de Instagram, posando en nada menos que la entrada de East High, la recordada escuela donde se grabó la saga que lo llevó a la fama. Y no solo él nos sorprendió con esto. Su coprotagonista, Vanessa Hudgens, meses atrás, visitó la escuela secundaria y nos regaló este reel en su Instagram. ¿Será que se viene el esperado reencuentro de High School Musical? Y si es que alguien iba a hacer algo épico e icónico en la Comic Con 2022, ese tenía que ser el genial Dwayne Johnson, quien realizó su entrada triunfal al panel de DC, luciendo su traje de Black Adam para todos los afortunados espectadores. Y no solo eso, La Roca también nos presentó el tráiler oficial de su película. Este video se viralizó rápidamente por las redes sociales, pues su entrada fue literalmente triunfal. ¿Qué tal?